del público palameño a nivel nacional. Se constituye en el Centro Comercial Industrial Turístico y Logístico en el Pacífico Occidental de Barú, provincia de Chiriquí. Es el área especial para la libre empresa, comercio, y actividades industriales allí se promocionan y facilita la inversión y el desarrollo. Es un emporio que abarca todo el pujante distrito de Barú y que desarrolla la organización operativa y gestión administrativa para establecer las empresas nacionales y del mundo entero. Es el centro comercial mundial en el Pacífico con operaciones y negociaciones de una amplia cobertura y crecimiento económico sostenible del distrito y el país. Para el mundo somos Zona Franca Barú. Panamá cuenta con centros de investigación e innovación respaldadas por la CENACID que trabajan para brindar respuestas a desafíos de la nación. Uno de ellos es el CENAMED AIP que difunde el conocimiento de la ciencia de las mediciones. Gobierno Nacional. De Beauty. Tiene las mejores fragancias del mundo a excelentes precios. Avon, Level y Saiso. Y las recomendadas para caballeros de las escuderías Fórmula 1, Mercedes-Benz, Ferrari y Bentley. Llama ya al seis tres cinco cero dos dos cinco nueve. Recuerda, The Beauty, un mundo de belleza. El Gobierno Nacional, en atención a las necesidades de miles de panameños y el alto costo de la vida, mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como Panamá Solidario, Vale Digital, Panamá Solidario, bolsas de comida, subsidio de arroz, subsidio de maíz, subsidio de leche grado C, subsidio de tarifa eléctrica, subsidio del gas licuado, tanque de veinticinco libras, programas de becas y asistencia social del IFARU, programa ciento veinte a los sesenta y cinco, red de oportunidades, programa Ángel Guardián, Secretaría Nacional por la Alimentación, Cenapán, fondo solidario de vivienda, diez mil balboas por vivienda, transporte público, corredor troncal estudiantes, programas de nutrición escolar, haciendo un total de dos mil y doscientos sesenta y tres punto veintiún millones de balboas en alivios económicos anuales. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea tres, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de quinientos mil residentes de la provincia de Panamá Oeste. El metro de Panamá elevando tu tren de vida. Muy pronto, la extensión de la línea uno hasta Villa Zaita se hará realidad, beneficiando a más de trescientos mil residentes del área norte de la ciudad. El metro de Panamá elevando tu tren de vida. Panamá cuenta con centros de investigación e innovación, respaldados por la CENACID, que trabajan para brindar respuestas a desafíos de la nación. Uno de ellos es la estación científica COIVA AIP, que estudia la biodiversidad. Gobierno Nacional. Esta morena, la doradita, te cuesta poco, tu azuquita. Con la doradita se endulza más. El café de papa. Con la doradita se endulza más. El dulce de mamá. Con la doradita se endulza más. Tu morena sin igual. Con la doradita se endulza más. Azúcar, la doradita. Morena y como su precio. Saludable. Ventas Rápidas, ubicado en Super Centro El Dorado, local PB3. Sigan las redes sociales y se parte de los más de setenta y cinco mil seguidores que tenemos en Instagram y Facebook. Arroba Ventas Rápidas. Visita nuestra página web, www.ventasrapidas.com, donde puedes hacer tu compra segura desde tu computadora o teléfono móvil. En Ventas Rápidas vendemos consolas y videojuegos de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One. También tenemos los mejores smartphones del mercado, iPhone, Huawei, HTC, y Samsung, al mejor precio y de poco uso y nuevos con garantía. Ya lo sabes, visítanos en Ventas Rápidas en El Dorado o también a través de nuestras redes sociales o nuestra página web, www.ventasrapida.com. Panamá cuenta con más de trescientas infoplazas A y P, las cuales son centros comunitarios respaldados por la Senacit, de acceso a internet a nivel nacional. Gobierno El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a mantener las medidas de bioseguridad en todas sus instalaciones y trenes. El Metro de Panamá recuerda que por seguridad de todos es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple con las normas. Análisis y criterio tiene un concepto dinámico de información con corresponsalía en el interior del país, captando la atención del público con información económica, política, deportiva y provincial, y la participación del público. Buenas, amigos de radio mía, cadena nacional, muy pero muy buenas tardes. A esta hora brindamos una emisión más de la enlaz. El programa de noticias de la que se transmite por radio mía, cadena nacional de lunes a viernes de doce medio día a una de la tarde. Bueno, hoy es martes catorce de junio del año dos mil veintidós. El martes catorce de junio del año dos mil veintidós. Y saludamos como siempre a nuestros oyentes comenzando el programa porque de noticias porque nos debemos ustedes para por esa sintonía total a esta hora de la mañana. Buenos días. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares como siempre a esta hora de mediodía por radio mía, cadena nacional y el noticiero, análisis y criterio para que estés bien pero bien informado de lo que está aconteciendo en este momento del mediodía a nivel nacional con otros reporteros ya postados en lo que es entonces las diferentes provincias y más allá como no, también lo que está ocurriendo en el mundo a esta hora de mediodía con el reporte informativo también de el maestro Luis Carlos Tejera que ya está listo también y los análisis deportivos en los deportes con el licenciado Armodio Arrocha. Muchas noticias tenemos y bueno, también vamos a tener una llamada muy muy importante que va a participar nuestro en nuestro programa. debe estar llamando entonces el licenciado Arrocha a un abogado que tiene que ver también con el desalojo que se dio en Pueblo Nuevo recientemente donde hubo atropello, hubo de todo violaciones a los derechos humanos. además ahí estuvo también la defensoría del pueblo, estamos esperando también cuál es el diagnóstico, o sea, cuál es lo que el resumen de ellos pues donde estuvieron presentes, donde más de más de 40, 50 cabezas de familia fueron desalojadas en Pueblo Nuevo en una barraca. así que bueno, vamos a esperar esa llamada más adelante, pues hoy también queremos anunciarles que estamos en la frecuencia a nivel nacional, 93.7 FM para Chiriquí, Bocaltórico, Marcanoveugle, también nos escuchan en provincias centrales, 90.3 FM para provincias centrales, Veraguas, Cocle, Herrera y Los Santos y en la frecuencia a 6.50 AM para Panamá, Colón, Darien y las playas del Pacífico. bueno, recuerden que también estamos en vivo y en directo por las redes sociales en la plataforma digital también de Radio Mía, en Facebook Live, se transmite en vivo y en directo desde los estudios Radio Mía y YouTube, el programa de noticias, análisis y criterio, como no, el noticiero más escuchado a esta hora del mediodía. bueno, ya están listos también nuestros corresponsales y periodistas en la provincia de Chiriquí, Mano, de Subonilla, Chiriquí, Occidente y Oriente, estará mandando su despacho informativo también, Tony Pérez, oiga, de la provincia de Veraguas tendremos nuestro reporte también, con nuestra corresponsal Beatriz de la región de Azuero, Mirna Vanessa Casillas, nos va a informar que está ocurriendo en la península de Azuero a esta hora del mediodía por Radio Mía, Cadena Nacional y de la ciudad de Panamá estarán también con sus despachos informativos, Diana Rojas, Félix Soto Jiel y Daniel González Lara. Ahora, recuerden que en las internacionales nos vamos a informar que está ocurriendo en el mundo con las noticias internacionales con el maestro Luis Carlos Tejera y en los deportes. El licenciado Armón de Arrocha ahora hará un análisis deportivo. Bueno, dicho esto, vamos entonces con los principales titulares y noticias en Panamá y el mundo. Bueno, dice aquí que Panamá registra ocho defunciones, oiga, ocho defunciones. Tened cuidado, está aumentando la mortalidad aquí, las defunciones. Panamá registra ocho defunciones y 1.106 contagios nuevos a causa de la COVID-19. Bueno, mucha gente piensa que ya se, ya se, con la vacuna ya se, no, 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 cuídese. Ponga sus amascarillas, no coja chance, guarde distancia a las veces las manos y vacúnese para prevenir, claro que sí. Esto contra, la guerra es contra el COVID-19. Bueno, el Ministerio de Salud, Mínse, reportó que en las últimas horas se registraron ocho defunciones y 1.106 contagios nuevos a causa de la COVID-19. Seguimos con más, vamos a ver. El informe completo del MinSA dice lo siguiente. Ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco casos confirmados COVID-19 en Panamá. De esos, 1.106 son casos nuevos. También le podemos decir que ochocientos sesenta y dos mil quinientos veintisiete recuperados clínicamente. También hay ocho mil trescientos siete fallecidos, ocho defunciones nuevas. Bueno, y hay cinco mil novecientos sesenta y tres pruebas nuevas también, más doscientos noventa hospitalizados, treinta y cinco en cuidados intensivos, más doscientos cincuenta y cinco en salas regular. También hay veintiún mil trescientos treinta y uno aislados. Cuenta el informe del MinSA completo, la tabla, pues, de los afectados por el coronavirus. Bueno, y el COVID-19. Bueno, dice aquí mi bus contra las cuerdas por falta de pies y presupuesto. Oiga, es un desastre esto del transporte aquí ahora mismo. Bueno, dice que hay metrobuses dañados en espera de los repuestos y se prevé que comienzan a llegar durante este mes. El gerente de la empresa dice que requieren un mayor presupuesto para mejorar el servicio. Me imagínese usted más plata. Trabajadores de la AUD en paro, el equipo y ajuste salarial. Trabajadores de la Autoridad de Hacer Urbano y Domiciliario AUD están en paro desde el pasado viernes 10 de junio para exigir a la autoridad de respuesta respecto a la falta de equipos de trabajo y el cumplimiento de un aumento. Alguien dijo por ahí que estos señores ganan novecientos dólares por mes. Y también le van a hacer un ajuste salarial prontamente. Me imagínese usted. Así están las cosas en otro país. Vamos a ver qué queda todo esto. Pero la verdad que hay que darle un reconocimiento también a ellos porque exponen su vida, exponen su salud. Y yo creo que deben de ser bien pagos también. Y darle todo lo que tienen que darle por lo menos para que no se infecten sus guantes, sus vestidos especiales para esto. ¿Verdad? Sus botas. Así que hay que apoyarlo. Hay que apoyar a las hormiguitas. Bueno, es aquí Cortizo Veta, proyecto sobre corregimiento en Boca del Toro. Oye, al fin, señor presidente. Oye, hay que aguantar la mano. Oye, aquí los diputados están a 10, 30, 30, inventando. Y creo que yo quiero un nuevo corregimiento en tal lugar. En Garreján, en Chorrera, en todo el mundo. Oye, eso queda un relajo. Y entonces, el billete, ¿quién lo pone? Vamos a ver, el diputado, ¿no? El presidente tampoco. El pueblo panameño, de su bolsillo. Usted que me está escuchando, está escuchando el noticiero. Sale de su bolsillo. Bueno, y por otro lado, dice el sustento. Alberto hace referencia al incumplimiento de la ley 65 de 2015, en la cual se plantea que para la creación de distritos se deberá contar con una población de al menos 25 mil habitantes. Aquí, con cuatro gatos, quieren de que no nuevo corregimiento. Por otro lado, dice, exclusivos suscriptores. Tribunal de Cambio Democrático pasa factura a 15 diputados por traición. Oigan, los 16 meses después de que la Fiscalía de Cambio Democrático le iniciara un proceso a 15 diputados miembros de ese colectivo, ayer lunes 13 de junio, el Tribunal de Honor y Disciplina emitió su veredicto, expulsión y revocatoria de mandatos por traición. Más de 15 diputados, según acá, fueron expulsados. Bueno, jueza, llama a juicio al alcalde Bosco Bayarino por supuesta corrupción de funcionarios. La jueza segunda liquidadora, Lorena Hernández, decidió la noche de este juez, de este lunes 13 de junio, abrirle una causa criminal contra el exalcalde, dice aquí de Panamá, Bosco Bayarino, por supuesta del delito de corrupción de funcionarios. Por otro lado, un banco de demanda, la directiva de la CP, alega una deuda de 1.8 millones. Y magistrada afecta a los derechos de Ricardo Martinelli, dice aquí que... Bueno, cómo no, magistrada afecta a los derechos de Ricardo Martinelli, copia de la demanda de inconstitucionalidad y es clave para los abogados de Ricardo Martinelli, afrontar los alegatos. Estados Unidos impone restricciones de visado a 93 personas acusadas de socavar la democracia de Nicaragua, militares de 17 países del continente, inician entrenamiento en Honduras. Bueno, dice que el Papa condena la brutalidad de Rusia en una guerra que podría haber sido provocada. Bueno, y por otra vez, vamos con los sucesos, dice, desgracia, Pitbull mata a niñas de 13 años en Chepo. Uy, horrible esto, ¿eh? Y ese Pitbull es un perro que no es primera vez que hacen esto, ¿eh? Esto no hay que confiarse. Un hombre, por otro lado, dice, un hombre muere apuñalado tras una discusión con un menor. Bueno, y los titulares del crítica dice, lo mata apuñalado en el chumical, muere teniente del Senan, trae infuerte en zona paga, es una dama, bueno, lamentable, ¿no? Se prende el CD con la expulsión y revocatoria de mandato de parte del Cambio Democrático a 15 diputados de ese colectivo. Y el ROC demuestra temor al expulsar a diputados. Esto es en el Panamérica y el siglo III le clara apuñal en el cuello en riña. Bueno, ya tenemos entonces en línea desde el ANPIME, pues tenemos a una llamada muy importante. Le decimos adelante, licenciado. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y por poder dirigirme en esta tarde a su audiencia tan amable. Quisiéramos, pues, informarles básicamente que ANPIME está avanzando en las convocatorias de los concursos para asignación de capital semilla, la capacitación y elección de los beneficiarios de este programa. Esta semana corresponde a los concursos en la provincia de Los Santos, dedicado a la industria artesanal. Y a la provincia de Panamá le tocará en el tema de tecnología, que va a ser un concurso excepcional y tendrá una duración de cuatro semanas. Para San Miguelito estará dedicado a lo que es la actividad económica de comercio. Y en Darien será servicios. Finalmente habrá un concurso nacional para empresarialidad femenina. Los aspirantes les recordamos que deben presentarse a la oficina regional de la provincia o la sede nacional, dependiendo de la convocatoria, en horario de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Así que los invitamos a todos a que estén pendientes de las redes sociales de ANPIME, la página web de ANPIME, www.ampime.gov.pa, para que puedan revisar los concursos por área geográfica y por actividad económica que estamos realizando. Licenciada, su nombre, disculpe, sobre... Sí, mi nombre es Liliana San Martín. Liliana San Martín, ok. Si quiere agregar algo más, Licenciada Liliana. ¿Cómo? Si quiere agregar algo más. Sí, solamente pues invitarlos a estar atentos a las redes sociales de ANPIME para que puedan verificar los concursos que tenemos disponibles esta semana en todas nuestras instituciones, en la mayoría de nuestras instituciones. Ok, muchas gracias por participar y dar esa información muy, muy importante. del Capital Semilla, que ya usted ha escuchado a la Licenciada Liliana San Martín. Ella es de ANPIME, también como vocera en el Día del Gobierno Nacional, que participó en otro noticiero, análisis y criterios. Muchas gracias, Licenciada Liliana. Gracias a usted por el espacio. Vámonos. Bueno, vamos entonces a un segundo cambio de consejo comercial. Y a la vuelta, venimos con la ronda de corresponsales. Gracias. Son más de 200 científicos que integran el Sistema Nacional de Investigación. El SNI es un instrumento de la CENACID que incentiva la productividad científica mediante el reconocimiento de la excelencia en investigación. Gobierno Nacional. La zona franca de Barú surge en el 2001 y se constituye en el Centro Comercial Industrial Turístico y Logístico en el Pacífico Occidental de Barú, provincia de Chiriquí. Es el área especial para la libre empresa, comercio y actividades industriales. Allí se promocionan y facilita la inversión y el desarrollo. Es un emporio que abarca todo el pujante distrito de Barú y que desarrolla la organización operativa y gestión administrativa para establecer las empresas nacionales y del mundo entero. es el centro comercial mundial en el Pacífico con operaciones y negociaciones de una amplia cobertura y crecimiento económico sostenible del distrito y el país. Para el mundo, somos zona franca Barú. Panamá cuenta con centros de investigación e innovación respaldados por la CENACID que trabajan para brindar respuestas a desafíos de la nación. Uno de ellos es el INDICASAP-AIP dedicado a la biotecnología, biomedicina y biodiversidad. Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional mantiene la estrategia continua de vacunación a toda la población. Esta semana, a partir del lunes 6 de junio, le corresponde la dosis de refuerzo a mayores de 12 años residentes en los circuitos 8489 y 933. En el circuito 844, los puestos de vacunación son los centros de salud de Checo, Taboga, Las Margaritas, Chimán, San Miguel y en el Minsacapsí de Tortí. La población del circuito 8-9 puede acudir a vacunarse a los centros de salud de Alcalde Díaz y Chilibre, además de las ULAPS de las Cumbres, en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. En el circuito 9-3 se han habilitado como puntos de vacunación los centros de salud de San Francisco, Calobre, Santa Fe, Río Luis y el Hospital de Cañazas. No bajemos la guardia. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional. El metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia a las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Los sábados de 5 am a 10 pasado meridiano y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 pasado meridiano. Beneficio para los madrugadores. El metro de Panamá estará abierto desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm de lunes a viernes. Esta morena, la doradita, te cuesta poco tu azuquita. Con la doradita se endulza más. El café de papá. Con la doradita se endulza más. El dulce de mamá. Con la doradita se endulza más. Tu morena sin igual. Con la doradita se endulza más. Azuca, la doradita. Morena y como su precio. ¡Saludable! The Beauty es tu tienda virtual de cosméticos con los mejores precios de las marcas Eibon, Level, Saison y Tony Moly. Solicita los catálogos sin compromiso en el WhatsApp 635-02259. Los mejores artículos de belleza en la puerta de tu casa. Llámanos 635-02259. Ciudad de Panamá. The Beauty, un mundo de belleza. Ventas Rápidas, ubicado en Supercentro El Dorado, local PB3. Sigue en las redes sociales y se parte de los más de 75 mil seguidores que tenemos en Instagram y Facebook. Arroba Ventas Rápidas. Visita nuestra página web www.ventasrapidas.com donde puedes hacer tu compra segura desde tu computadora o teléfono móvil. En Ventas Rápidas vendemos consolas y videojuegos de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One. También tenemos los mejores smartphones del mercado. iPhone, Huawei, HTC y Samsung. Al mejor precio y de poco uso. Y nuevos con garantía. Ya lo sabes. Visítanos en Ventas Rápidas en El Dorado o también a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.ventasrapidas.com Medidas de bioseguridad. El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios. El Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro. Cumple con las normas. Análisis y criterio tiene un concepto dinámico de información con corresponsalía en el interior del país, captando la atención del público con información económica, política, deportiva y provincial y la participación del público. Buenas noches de Radio Mía, Caena Solange, seguimos con más informaciones. Bueno, tenemos que vamos a escuchar este mensaje que manda también Natural Solange Luz que va a presentar también la ronda corresponsal. Escuchemos este consejo. ¿Ven a Reyhan Cabecera y no conoces a Natural Andino Solange? ¿Qué esperas? Plantas naturales del Perú, Maca Negra, Erkampuri, potenciadores sexuales, sangre de drago, camu, camu, colágeno. Ubícanos en calle Omar Torrijos a un costado de pizzería Leonardo. Llámanos al 63-944-4446. También estamos en el centro comercial Los Andes, ahora en planta baja, al lado izquierdo, cerquita de Duit Center, local A16, teléfono 399-2503. Natural Andino Solange, un solo compromiso, su salud. Bueno, Natural Solange Solange presenta entonces la ronda corresponsal. Ya tenemos en línea también, ya desde la provincia de la península Azuero, a la Magister Mirna, Vanessa Casirajal, con informe noticioso. A esta hora decimos, adelante, Vanessa. Celebremos, porque nada nos detuvo y porque lo mejor viene llegando. Saludos en los controles. Muy, pero muy buenas tardes, amigos oyentes. De este, su programa informativo del mediodía en Radio Mía Cadena Nacional, la emisora número uno en noticia en Panamá. Noticias importantes. Prosigue la distribución del vale de combustible. A partir del pasado viernes 10 de junio y por un periodo de tres meses, los propietarios de vehículos con matrícula comercial y maquinaria agrícola rodante podrán recibir el beneficio del vale de combustible. Los vehículos comerciales, transporte liviano, mediano, pesado y motos y otros se beneficiarán. Los propietarios recibirán la acreditación de un vale digital consumible por mes. No acumulable. La maquinaria agrícola, bombas de agua, cosechadoras, motoniveladoras y tractor agrícola, sus propietarios recibirán la acreditación de un vale digital consumible por mes. No acumulable. Para hacer uso de este vale, los vehículos deben estar inscritos en el registro único vehicular con matrícula tipo comercial y agrícola revisado vigente 2021-2022 y deben registrar sus datos. Por otra parte, 3,000 planteles escolares se beneficiarán de la tarjeta digital. Un total de 3,100 planteles escolares oficiales con matrícula de 850,000 alumnos y 48,200 docentes serán alcanzados por el proyecto libreta digital que se implementará en los próximos meses como plan piloto. La Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental presentó ante el Ministerio de Educación el proyecto libreta digital con el objetivo de implementar en los centros educativos del sector oficial un sistema de información para la captura de notas, asistencias y apreciación de los estudiantes. En otro hecho, siguen la jornada de vacunación en Azuero. Desde el pasado 11 de junio del 2022, el personal de enfermería de la Policlínica Roberto Ramírez de Diego de Chitré, provincia de Herrera, estará ofreciendo el servicio de vacunación en el Parque de la Urbanización Caride en el corregimiento de Chitré Cabecera. De 7 de la mañana a 1 de la tarde se aplicarán las vacunas de la COVID-19, vacunas de la influenza y las demás vacunas de acuerdo a la edad de los niños y niñas. Bueno, estas son las notas informativas de hoy. Desde la productiva región de Azuero se despide de usted su amiga periodista Mirna Vanessa Casirajara del Ante Estudios. Ok, gracias, gracias. Bueno, escucharon a la magister Mirna Vanessa Casirajara con esa información completa desde la península de Azuero. Vamos entonces, nos trasladamos entonces en la ronda corresponsal, está listo, desde la provincia de Chiriquí, Oriente y Occidente, Tony Pérez, le decimos, adelante Tony, con la información. Amigos de la Sintonía, muy buenas tardes tengan todos ustedes, les saludamos a través de Radio Mía Cadena Nacional directamente desde la zona oriental de la provincia de Chiriquí para presentarle nuestro despacho informativo en análisis y criterio. Bien, amigos, tenemos una denuncia pública, una denuncia pública en contra de un señor que es de nacionalidad española, quien en el barrio de Barital, de aquí de la ciudad de David, tumbó e hizo un crimen ecológico tumbando un guayacán y tumbando un palo de aguacate en producción que pertenece a una muchacha minusválida de este barrio. La denuncia se está presentando en el ministerio público y en mi ambiente porque realmente no puede ser, esto no puede ser, esto es un crimen ecológico y sin embargo mi ambiente no se ha presentado a Barital a hacer una inspección para sancionar a este español. Ya se está presentando en el día de hoy ante las autoridades competentes la denuncia para ver de qué manera rezarse, rezarse el daño que ha ocasionado a la muchacha que en época de producción del palo de aguacate podía sustentar sus gastos ya que es una muchacha humilde de esta provincia. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto porque cuando se le cuestionó dijo que él tenía la autorización del señor alcalde municipal para tumbar ambos árboles. Cosa que dudamos porque conociendo a Tonín Araúz sabemos perfectamente bien que es un hombre identificado con la naturaleza y con su pueblo. Amigos, por otra parte, el hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles se inundó, se inundó por la mala práctica de las diferentes empresas que construyen en la República de Panamá utilizando materiales de muy baja calidad y aquí están los resultados. Aquí están los resultados y después entonces tratan de buscar justificaciones pero eso creo, creo que falta de inspección por parte del gobierno. El gobierno debe poner inspectores que conozcan la materia y sepan la calidad de los materiales que se están utilizando en cada una de las construcciones estatales porque eso es plata del pueblo, señores. Esto es plata del pueblo. Ahí están las consecuencias. El hospital Dionisio Arrocha pues se inundó con el aguacero que cayó en el trancurso y aquí en David está lloviendo todos los días prácticamente. Todos los días está lloviendo aquí en la ciudad de David y esperamos pues que que el gobierno tome cartas en el asunto. En Baco, Alange, se desbordó el río Chiriquí y también hubo afectaciones a la ciudadanía. Las aguas están cayendo diariamente en nuestra provincia y los muchachos de SINAPROC pues tienen trabajo extra. Felicitaciones al director de SINAPROC por el buen trabajo que está realizando en nuestra provincia. Amigos, hemos presentado nuestro despacho informativo directamente desde la zona oriental de la provincia de Chiriquí, Tony Pérez para Panamá, Chiriquí y el mundo. Adelante, estudio. Bueno, muy bien, antes de escuchar entonces desde la provincia de Chiriquí, Oriente y Occidente al otro corresponsal Tony Pérez con la noticia completa de lo que está ocurriendo en este sector del país. Bueno, seguimos la ronda corresponsales con la licenciada Diana Rojas que está en línea para dar un reporte informativo hasta ahora. Le decimos adelante, Diana. Muy buenas tardes amigos oyentes de Análisis y Criterio por Radio Mía. Hoy con noticias de lo mejor de las palabras de Yanivel Abrego en la conferencia de prensa ayer de la bancada de Cambio Democrático a la cual pretenden expulsar del partido los 15 diputados. Bueno, resulta que ella hablaba de cómo es la motivación que ha tenido Rómulo Rux para desarrollar esto. Escuchemos lo mejor de la entrevista en la cual hablo de unas cifras de manejo que ha tenido el sede hasta el momento porque de todas maneras ella confía en que en unas elecciones internas va a ganar la democracia. Escuchemos. que tiene opciones de triunfo para cambiar Panamá hacia mejores días. Por ello nos planteamos participar en un proceso de elecciones internas que está previsto en nuestro estatuto para que un proyecto de la mayoría nos lleve al triunfo en el 2024. El miedo ha quedado al descubierto por los malos manejos políticos y administrativos del CD. Toda vez que el 2019 a la fecha nuestro partido ha perdido más de 70.000 miembros a pesar de haberse gastado más de 2.3 millones al año lo que a la fecha representa más de 7 millones de dólares del financiamiento público. Persiste la posición individualista y carente del liderazgo del actual presidente que ha traído como consecuencia para el partido la pérdida de las elecciones del 2019 por 40.000 votos así como una gran cantidad de alcaldes y representantes que quedaron a su suerte mientras todos los recursos del partido se concentraban en su campaña presidencial y la de su círculo cero para comprar y retener lealtades hecho que en la actualidad no ha cambiado. Bien, eso fue lo que nos dijo Yanivel Ábrego en cuanto a las cifras de manejo del partido. Importante información porque es que que pasa que no se conocía la motivación por la cual Rómulo hizo todo esto y es importante mencionar que para la expulsión a su modo de ver eso se da es cuando hay grandes casos de corrupción condenados por corrupción fuga de capitales o algo extraño y lo de los lineamientos del partido no los puede dar una sola persona sino una mayoría dentro del partido. Ahí nos cuenta cómo es la percepción de ella frente a esta situación que le ocurre a sus compañeros y a ella misma. Eso es lo que tenemos hoy recopilando algunas de esas percepciones en la emisión de hoy de análisis y criterio por Radio Mía transmitiendo desde Ciudad de Panamá para Radio Mía Diana Rojas volvemos a estudios. Bueno amigos oyentes de Radio Mía escucharon entonces a la licenciada también Diana Rojas por responsable también que nos ha hecho ese reporte informativo a esta hora desde la ciudad capital. Bueno vamos entonces con las internacionales con el maestro Luis Carlos Tejera que ya está listo para informar que está ocurriendo en el mundo a esta hora le decimos adelante Luis Carlos. Las noticias internacionales El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy que abrirá este miércoles un corredor humanitario para evacuar a los aproximadamente 500 civiles que se encuentran refugiados en la planta química de Azov en la ciudad de Severodonés El precio de la batalla de Donbass para nosotros es muy alto es simplemente aterrador ha dicho el presidente Zelensky en su discurso pronunciado en la madrugada del día 111 de la invasión rusa a Ucrania La ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon comparó este martes a Escocia con países de tamaño similar como Suiza y Finlandia a lanzar su campaña para convocar un segundo referéndum sobre la independencia de la región La Organización Mundial de la Salud ha decidido convocar a su comisión de emergencia el 23 de junio ante la expansión de la viruela del mono y la necesidad de una mayor coordinación entre los países afectados El presidente de Estados Unidos Joe Biden viajará finalmente a Arabia Saudí del 13 al 16 de julio y se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salman El viaje incluirá una visita a Israel y a Cisjordania confirmó la Casa Blanca en un comunicado Las redes sociales desplazaron a los multitudinarios mítines políticos como el medio más efectivo para atraer votantes sobre todo los indecisos en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones colombianas que disputarán este domingo Gustavo Petro y Rodolfo Hernández El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha descalificado al comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 al que ha tachado de tribunal canguro es decir que hace caso omiso a las normas o a la justicia publicó el Washington Times Para que sepas qué está pasando continúo escuchando análisis y criterios Bueno, amigo y el de Radio Media Nacional es el maestro de Lucarlo de Gira con las noticias internacionales bueno, ahora hay otro cambio de función comercial y a la vuelta haciendo información información Sigue en las redes sociales y se parte de los más de 75.000 seguidores que tenemos en Instagram y Facebook arroba ventas rápidas visita nuestra página web www.ventasrapidas.com donde puedes hacer tu compra segura desde tu computadora o teléfono móvil en ventas rápidas vendemos consolas y videojuegos de Playstation 4 Nintendo Switch Xbox One también tenemos los mejores smartphones del mercado iPhone, Huawei, HTC y Samsung al mejor precio y de poco uso y nuevos con garantía ya lo sabes visítanos en ventas rápidas en el Dorado o también a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.ventasrapidas.com The Beauty tiene las mejores fragancias del mundo a excelentes precios Able, Level y Saiso y las recomendadas para caballeros de las escuderías Formula 1 Mercedes-Benz Ferrari y Bentley Llama ya al 6350 2259 Recuerda The Beauty un mundo de belleza La zona franca de Barú surge en el 2001 y se constituye en el centro comercial industrial turístico y logístico en el Pacífico Occidental de Barú provincia de Chiriquí es el área especial para la libre empresa comercio y actividades industriales allí se promocionan y facilita la inversión y el desarrollo es un emporio que abarca todo el pujante distrito de Barú y que desarrolla la organización operativa y gestión administrativa para establecer las empresas nacionales y del mundo entero es el centro comercial mundial en el Pacífico con operaciones y negociaciones de una amplia cobertura y crecimiento económico sostenible del distrito y el país para el mundo somos zona franca Barú medidas de bioseguridad el metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones manteniendo siempre todos los espacios limpios el metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje viaja seguro cumple con las normas esta morena la doradita te cuesta poco tu azuquita con la doradita se endulza más el café de papa con la doradita se endulza más el dulce de mamá con la doradita se endulza más tu morena sin igual con la doradita se endulza más azúcar la doradita morena y como su precio saludable el metro de Panamá insta a todos sus usuarios a mantener las medidas de bioseguridad en todas sus instalaciones y trenes el metro de Panamá recuerda que por seguridad de todos es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla viaja seguro cumple con las normas el gobierno nacional en atención a las necesidades de miles de panameños y el alto costo de la vida mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como Panamá Solidario Vale Digital Panamá Solidario Bolsas de Comida Subsidio de Arroz Subsidio de Maíz Subsidio de Leche Grado C Subsidio de Tarifa Eléctrica Subsidio del Gas Licuado Tanque de 25 libras Programas de Becas y Asistencia Social del IFARU Programa 120 a los 65 Red de Oportunidades Programa Ángel Guardián Secretaría Nacional por la Alimentación Cenapan Fondo Solidario de Vivienda 10.000 Balboas por Vivienda Transporte Público Corredor Troncal Estudiantes Programas de Nutrición Escolar Haciendo un total de 2.263.21 millones de Balboas en alivios económicos anuales La paz social es garantía de progreso Gobierno Nacional Análisis y Criterio tiene un concepto dinámico de información con corresponsalía en el interior del país captando la atención del público con información económica política deportiva y provincial y la participación del público Bueno, amigos de Radio Mía Cadena Nacional con más informaciones en el noticiero me he escuchado hasta ahora del mediodía Análisis y Criterio que se transmite por Radio Mía Cadena Nacional definitivamente Bueno, a la mesa de redacción de aquí de Análisis y Criterio acaba de llegar también una denuncia ciudadana vamos a ver que se trata de residentes decentes del corrimiento del pueblo nuevo todavía pelean sus derechos humanos violentados en el desalojo ilegal la semana pasada en el lanzamiento ilegal y abuso de autoridad orquestado por el juez de paz Daniel Sousa y la empresa Panamá Consultation donde se violentaron los derechos de la persona con discapacidad de la tercera edad los niños y las personas enfermas de cáncer inclusive maltrato animal pagándole los servicios y utilizaron a la Policía Nacional para intimidar a los residentes pero la Defensoría del Pueblo también del Mibiot hicieron caso omiso sabiendo que tenían contratos parecemos un país sin leyes ni gobierno bueno esto es lo que nos mandaron aquí denuncia ciudadana desde el corrimiento del Pueblo Nuevo bueno aquí también el abogado de esta lucha ya que de los más de 25 cabezas de familia fueron desalojados el día de ayer antes de ayer en esta barraca aquí en Pueblo Nuevo este el abogado Rancés estará llamando mañana pues para informar de verdad qué es lo que está pasando y cómo anda el asunto porque me dieron un amparo también en la Corte Suprema de Justicia bueno vamos a seguir informándole a ustedes también sobre este aspecto sí sobre lo que está entonces ocurriendo ok bien ok bueno vamos a escuchar entonces a Félix Soto que él nos corresponde con información del momento le decimos adelante Félix muy buenas tardes Paulino González y aprecios los oyentes de su programa análisis y criterios acabamos de salir del salón azul por un instante ya que en estos precisos momentos se están considerando las comparecencias de quienes son los embajadores a partir de este instante de Ramón Martínez de la Guardia quien funge como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante Washington D.C. Estados Unidos de América Carlos Aguilar Navarro embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante la República Oriental del Uruguay y quien está exponiendo en estos instantes vía Zoom desde Madrid España Alan Jackson Sellers Lara Alan Jackson Sellers Lara funge como embajador extraordinario plenipotenciario de la República de Panamá ante el Reino de España está transmitiendo en directo para Asamblea Nacional TV desde la ciudad de Madrid donde funge la embajada de España recordemos que también hay otra otra sede en la ciudad de Barcelona está esperando pues ser no digamos ratificado pero sí consolidado por parte de quienes integran la Comisión de Relaciones Exteriores que preside don Mariano López el diputado Mariano López y como secretaria general la honorable Corina Cano generó mucha polémica Paulino González los planteamientos del embajador Ramón Martínez de la Guardia otro ministro de comercio ¿no? de comercio de comercio e industrias ya que de una manera un poco relajada ha planteado que todo va bien y que va a haber mucha inversión aquí sin embargo hay un cierto escepticismo y en ese sentido pues la honorable Corina Cano no fue muy positiva en este aspecto escuchemos parte de la intervención del embajador del embajador Ramón de la Guardia de Panamá de los Estados Unidos aliados y cualquiera necesidad que tengan cualquiera vínculo que necesiten que la embajada les ayude ahí vamos a estar al servicio y rápida acción para el desarrollo de nuestro país muchas gracias así también pues de igual manera pues la honorable de Corina Cano fue muy enfática de no de estar un poco séptica al igual que otros diputados que conforman esta comisión de relaciones exteriores como Hernán Delgado esto lo ampliaremos este miércoles de lo que se suscitó aquí donde incluso en estos momentos estaba conversando con los medios el embajador de Panamá ante Uruguay Carlos Aguilar vamos entonces a los estudios mi estimado Paulino de la Asamblea Nacional buscados en Plaza Ágora local 39 teléfono 673-3041 estamos en horario también de atención de las 6 y 30 de la mañana 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados estamos abiertos de 7 de la mañana a 3 y 30 de la tarde recuerden que los viernes viernes de marisco hay paella de camarones comida con bacalao bueno hasta la amiga flor y todo el personal esperando para que ustedes gusten estas viandas riquísimas y comidas en el restaurante El Gustazo que tiene desayunos y almuerzo bueno para el día de hoy tienen aquí rapidito sopa de carne hoy martes también hay fajita de pollo en salsa blanca lomo en salsa crey puerco guisado comida con pollo guisado también pollo al horno pechuga asada chuleta asada costillita barbecue filete apanado olla y también va acompañado entonces otro acompañamiento vienes con porotos arroz tajada ensalada de tomate y pepino otro acompañamiento ensalada de papa dice aquí puré de papa vegetales hervidos patacones papas fritas buen provecho para todos es el menú del día martes del día de hoy vaya y vaya a degustar y coma bien con esta comida calientita y sabrosa y rica del restaurante El Gustazo ubicado en Plaza Aguaranó y Perdedero bueno y recuerde también que el centro médico odontológico metropolitano está ubicado en la avenida central Calidonia al lado del titán de Calidonia edificio San Roque brinda los servicios de medicina general laboratorio clínico ginecología odontología teléfono 3888 49 doble 9 estamos de lunes a sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde está la doctora Eliana Howe odontología integral y la doctora Bertanira Carrera odontología general el centro médico odontológico metropolitano y el saludo también el centro médico los andes tu salud tu clínica medicina general y especialidades da los servicios también del laboratorio toma de presión inyectable odontología control de peso papanicoló ortopedia nutrición psiquiatría psicología cirugía de uñas estirpación de lipomas verrugas y acocordones centro médico los andes local B15 frente a 2 y centra teléfono 237 90 94 en una atención de 8 de la mañana 8 de la noche lunes a 6 los domingos estamos abiertos también de 9 de la mañana a 4 de la tarde bueno y en los deportes rapidito dice que sanciona a Quiroz para agredir a Sánchez tuvo que pagar 200 balas con multa por la situación Carlos Javier Quiroz tuvo un encontronazo en el home con el receptor Carlos Sánchez la noche del domingo en el partido entre Chiriquí y Boca del Toro lo que provocó que se vaciaran las bancas en el estadio Calvin Bayron de Changuinola ¿cuánto terminó este tic deportivo terminó nuestro noticio por el día de hoy muchas gracias por permitir entrar a sus hogares en los controles la amiga Perla y las habló su amigo de hoy imagina siempre Paulino González a nombre de nuestro director José González Batista a nombre de los reporteros de Arancio y Criterio hicimos que pasen buenas tardes y será hasta mañana si Dios así nos lo permite chao hemos presentado análisis y criterio buenas tardes hasta el próximo programa las ideas y opiniones emitidas en este programa corresponden exclusivamente a las de su director o conductor y no necesariamente reflejan la de esta emisora o sus directivos